Recién nací al club, ahora toda la gente ha exigido donde me ve el campeonato, campeonato y bueno, el club olímpico creo que hoy por hoy tiene que quedar campeón sí o sí, no hay mañana. ¿Ves ese plantel necesario, distinto a los anteriores para levantar ese corona? Sí, es que hay veces que hay unas cosas que van distintas, otras no, entonces hoy los veo al muchacho de lleno, bien metido, hay plantel para eso, para quedar campeón y vamos paso a paso, ahora nos toca Motawi y esperemos ganar ese partido.